para que los animalitos no vengan a molestar ahora una capa seca de tierra y así le vamos agregando hasta cubrir la tierra aplicarle un poquito de carbón del carbón si tienen cenizas o carbón es muy bueno por lo que los guantes se me había olvidado colocarme los guantes utilizaremos cáscaras de huevo ya las coloqué al sol y están ya tostadas aquí también tengo cáscaras de zanahoria, cáscaras de tomate de árbol, cáscaras de papa, cáscaras de banana tengo cebollín, tengo cáscaritas de tomate y algunas de ajo y lo principal también, un ingrediente principal son las borras de café estas son las borras de café, nosotros no tomamos café todos los días tampoco porque la cafeína en exceso es mala y solo me faltó un último ingrediente que es muy indispensable que son los residuos orgánicos verdes que son los que aportan nitrógeno y son muy esenciales en el compost en el momento no los tenía pero si ustedes lo tienen ustedes pueden agregárselo a la composta vamos a utilizar una maceta más o menos grandecita o de este tamaño, mediana, para realizar el compost vamos a nutrir la tierra y lo vamos a realizar de la siguiente manera con el compost vamos a tapar los huequitos de drenaje para que no se salga la tierra y luego vamos a agregarle la tierra tierra negra voy a utilizar la idea es nutrir la tierra vamos a agregarle unos pedacitos de carbón el carbón que ustedes utilizan para asar es bueno y lo vamos a partir en pedacitos de carbón, es difícil para desintegrarse el carbón es difícil para, pero tienen que tratar de partirlo muy bien porque es difícil de descomponerse ahí lo machaque un poco con una piedra y lo traté de descomponerse con una piedra ustedes pueden realizarlo, lo pueden partir ahora les vamos, una capa de tierra ya está hecha bueno, ahora le vamos a colocar las cáscaras cáscaras de huevo y lo vamos a mezclar ahora una capa de huevo vamos a agregar esta una capita de tierra y ahí tratamos de mezclar las cáscaras de huevo con la tierra luego le agregamos las borras de café borras de café una capa húmeda una capa de tierra café ya lo último que me queda y por último la capa de tierra y ya de último una capa generosa de tierra para tapar para que esos bichos rastreros esos ratoncitos esos animales rastreros que horrible ya con eso ya no van a a molestar bueno, ya una vez lista la composta vamos a utilizar una bolsa negra grande y con esto vamos a colocar la maceta ahí una animales rastros y lo que vamos a hacer es hacerle como decir un nudo y amarramos bien, bien y queda ahí la misma semillitas ayúdame a compartir estos videos con tus amigos y familiares nos vemos en un próximo video chao semillitas bendiciones hasta la próxima